Ahí está, miren, Inmer logró bajar la moto hasta aquí, pero no, gracias, pero de aquí para allá hay que, este, ya no, ya no le logró caminar porque la llanta está demasiado jodida, y, están quebrados con ustedes frayas, ay, Dios mío, Dante, ay, gente, ahora sí les digo que estoy preocupadísima, los rayos son más caros de lo que uno se imagina, parece que me dijeron que costaba como ciento y algo, reparar eso, pues vamos a tener que repararlo, no, no es tan fácil, y, pues, obviamente, en lo que la trajo forzada se le quebraron los rayos, o sería ayer, en lo que, como se jodió, en lo que, el peso la molestó, ay, no sé, gente, no sé, cosas que ahorita la llevamos a que la revisen, a ver qué pasa, así que van a decir, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, como les dije en el video anterior, es un motor, como cualquier otro, se daña, y es el único medio de transporte que nosotros tenemos, y, pues, nada, se fregó, hay que arreglarlo, no queda de otra, pero bueno, vamos a ver qué hacemos, por lo menos ya lo logramos bajar hasta aquí a Chilanga, y de aquí para allá, pues, vamos a llevar y vamos a ver, cómo estáis tú, nene, cómo estás, acá atrás, cómo estás, triste, ¿por qué estás triste? Ya no vas a tener chofer, ¿ya no vas a tener chofer? Ay, Dios, mamita, bueno, vamos a, vamos a tener que sacar todo lo que tienes en la alcancía para componer la moto, Sí, 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 porque no queda de otra, así que, bueno, gente, nos vemos más adelantito, vamos a ver qué pasa con esto. Bueno, me hemos sufrido, insisto, ya tuve que quitar el audio al video, porque este había música en el taller, entonces, por esa razón, así que les voy a, prácticamente, narrar lo que está pasando, va, aquí tenemos ya la moto, este, pues, si se le quebraron tres rayos, hay que soldarlos, este, ahorita, como vemos, el muchacho le está quitando los tornillos para quitar la llanta, porque eso sí, cada vez que, este, la llevamos al taller o, 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 o por alguna cosa, siempre nos quedamos nosotros a observar el trabajo que van a hacer, no es por desconfianza, es por seguridad, pero el muchacho que atiende que el taller es, es bien responsable, la verdad que sí, bueno, ahí están observando que ya se le quitó la, la llanta, ahí está Inver diciendo que le va a poner una cosa como esa, y cuesta 25 dólares, si, yo solo lo quedo viendo, aquí también venden accesorios para motos y todo eso, bueno, yo, este, estaba bien preocupada, verdad, porque, este, como les dije anteriormente, había que comprar la llanta nueva, porque la otra, prácticamente, se, se destrozó completamente, entonces, este, hay que comprar la nueva, va a costar 100 dólares, este, este, gracias a un suscriptor que me dijo que no quería que su nombre saliera en el video, este, el mandó los 100 dólares para, para, este, la llanta, y se lo agradecemos enormemente, muchas, muchas gracias, miren, el taller queda frente a la gasolinera Puma, salida para, calle que va para Perkín, nosotros hicimos la entrada de gotera, o la salida de gotera para Perkín, buscando la carretera Bucical, o sea, ahí queda el taller, siempre la hemos traído aquí, miren, aquí estamos viendo que, hay que cambiarle el tubo, porque se descabezó, él se descabezó esa, esa parte, hay que comprar uno, uno nuevo también, aquí está Alexia, cansada, muy cansada de estar esperando, porque si esperamos mucho rato, pero bueno, tocó, este, estar aquí, algo que hacemos siempre, siempre, esperar y ver la clase, clase de trabajo que le hacen a la moto, así que para estar tranquilos, bueno, aquí como pueden observar, ya le están poniendo la llanta nueva, le soldaron los rayos también, este, ya, la van a, porque igual la sacan a probar, para ver qué tal queda y todo eso, este, incluso Jimer estaba viendo las llaves que él necesita, porque él teniendo esas herramientas, él puede hacer eso, necesita como esa cosa donde está sentada la moto, se me olvida como me dijo que llamaba, y pues aquí vemos a la nene, cansada, esperando que esté su, su moto, taxi, su medio de transporte, ustedes saben que en este, en esta moto es donde Jimer mueve a Alexita para la escuela, este, y, y todo, verdad, entonces, miren aquí, yo le hago chiste porque esta es una Yamaha, donde le está subido, ahí le ven la pierna, ahí le están probando la, la llanta, como está quedando, entonces, este, el muchacho bien amable no tuvo problema en que le grabara, solo que había música, entonces, pues ya, no, no, no les puede grabar con todo, aquí le estamos haciendo también que aprovechamos de hacerle cambio de aceite, porque no se le había hecho, le estamos haciendo cambio de aceite, eso es adicional de la llanta, esto costó, este, 10 dólares, esto también lo puede hacer Jimer, nada más que no tiene las, las llavecitas para, para zafar los, los tornillos que tiene abajo, esa cosa, por eso no lo hizo él, aunque él puede hacer eso, ya lo, ya lo puede hacer, pues ya le enseñaron a hacer eso, y ahí está observando, eso tiene Jimer, que él está observando todo lo que se están haciendo a la moto, él está bien pendiente, de, de todas las piezas que le quitan, como se las ponen de vuelta, todo eso es bien curioso, así que ahí está, miren, bien cómodo se pone para estar observando, este, lo que le están haciendo, ahí estamos viendo como, como está el aceite bien amarillito, ella le explicó él, cuando ya el aceite cambia de color, a cada cuánto tiempo se lo tiene que, que cambiar, y todo eso, así que ahí está, miren, literalmente se va todo el, todo el, el bote, de ahí lo están, tapando, así que, bueno, literalmente ya está lista de nuevo, agradezco grandemente al suscriptor, que nos ayudó con la de la llanta, muchísimas gracias, bueno, aquí pues, como después del, de lo de la moto, pues, entonces quiero grabarles un poquito, del entrenamiento, que están haciendo, en la escuelita, donde va Jimer, que es la escuelita, de parte de la alcaldía, y este es el estadio, donde Jimer viene, a entrenar, aquel de calzoneta negra, Jimer, porque él todavía no le han dado uniforme, porque él entró después, que es otro niño, entonces a él no le han dado uniforme, todavía, aquí estamos en el entrenamiento, tiene un buen maestro de entrenamiento, muy paciente, les enseña mucho, y pues allá están, practicando, ahí está, ahí lo ven, echándole ganas a su entrenamiento, no le gusta faltar, es bien responsable, en la hora de venir al entrenamiento, le encanta venir a entrenar, así que, ahí está, en la entrenación, el muchachote, así que bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, y estar siempre pendiente, de nuestros videitos, se les quiere demasiado, gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que nos dan, por siempre estar pendiente, de nosotros, este les quiero pedir, un favor muy especial, quiero que, si usted llegó hasta esta parte del video, le quiero pedir el favor, de que me lleven en oración, a una amiga maravillosa, que está pasando, una situación difícil, oren por esa amiga, que necesita, que Dios la reconforte, que Dios la sane, que Dios, le dé mucha fuerza, y mucha paciencia, les pido por favor, que, que me ayuden mucho, a orar por ella, se los agradecería un montón. ¿Cómo está el entrenamiento de Imer? Sí, chistoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está chistoso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y si usted tiene un montón de entrenamiento, así también? Un año. Te voy a hacer chiste, qué chistoso lo viene. Dale, dale, cambia. ¿Qué sudada? ¿Qué sudada? Anda ahí, mire. ¿Ya? 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 Gracias.